Lisa, The Painful Definitive Edition, gente Ha sido un largo rato desde que... Bueno, sí, lo compré el año pasado a la verga, pero me olvidé de grabar Bueno, estaba esperando, no sé Es que, loco, es una experiencia, loco Lisa es una experiencia, hermano Por eso no quería, no quería, como decir, desgastarla de una Pero ahorita sí me entré en vuelta las ganas de jugarlo y grabarlo, así que aquí estoy Trae bastantes recuerdos esto Empecemos Hostia, tío, ladronzuelo, creo que le puse otro idioma, no me acuerdo Para Para No, mamá, ya van a... Tan, tan español De español, hermano, aguanta A ver, aguanté, aguanté Como vuelta Como vuelta, dijo Si Bueno, dejamos, lo hizo como Uff Un juego de dingaling Ladronzuelo Para 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 Dejarlo solo Cállate, bro Nos quitó la pelota Fui yo Rick no tiene culpa de nada ¿Qué? Eres una mierda Qué idiotas Vamos, chicos Como empezado Estoy Gracias, brad Ay, la verga Me olvidé De los controles Verga Me encanta No verlo jugado Y no haber salido nada de listo Estos últimos tiempos Además de los Fangames No mames, hermano Me puse El tono de llamada De uno de estos juegos Fangames Con la céttera Con la céttera No me acordaba Ay, Bradley Es que no vas a aprender En la vida Chucha Esto sí Cierra de calle Hermano Estar en la miseria Completa En la calle Hermano Conocer Todo lo que es Vivir aquí Mira Cuánta gente Habrá vivido Cosas así Ay, mi hogar Dulce hogar Este hijo de puta Lo Debió haber jugado El Isabel First Primero Y hace el contexto Por lo menos Ya estamos Otra vez El niño En la casa Molido A palos No sé Cómo Narrales Que suena Como Español De España Ya no Te compro Más Camisetas Pendejo De mierda Pendejo De mierda A tu cuarto Largo Verde No se abre Como de costumbre Ahí a la derecha Ahí a la derecha Estaba este Lisa Ya me acuerdo Liza Liza Has tomado Has tomado alegría No me jodas No me jodas Esto es el lospa Esto es puede haberlo Este es mi shoe A la derecha A la izquierda Es mi discuto si... ¿Se Cancer? ¿Seaco? ¿ jagué? ¿Se cobraría es mi cucullo? olvido de esta vez lo siento bebito ya está ya está la madre eso es no mames y se veía se murió caro ahora nos vamos a ir aquí no estás a salvo pero ocurre wey se le cae otra vez verga sticky chicks y él no me acuerdo el otro brad que llevas ahí a la mierda un bebé sí wow un bebé y de dónde lo sacaste no sé estaba tirado en el suelo mierda oigan esperen sabe lo que significa no que hay una chica suelta por ahí wow la humanidad no está perdida eso tiling seguro está buenísimo por supuesto chicos basta de tonterías es niño o niña no me fijé niña ahí empieza toda la verga hijo de puta ahora sí horas para bueno no importa hay que contárselo a alguien a rando a rando la niña podría alegrarnos la vida rando nos dará comida y diversión a montones triunfamos no es mala idea la verdad el ejército de rando podría encargarse mejor de ella no nadie puede enterarse esta pequeña nota dará en ser toda una mujer no logrará sobrevivir en este mundo pero qué dices brad piensas tenerla escondida toda tu vida y qué pasará si alguien descubre su existencia me da igual ahora es mi niña si es la vida mía chenia pues te dije ándate adentro pues aquí voy a amarrar la pinche lisa solo aburrido si es que solo pongo tic 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 y ya brad no me importa si quieren ayudarme o no no la pienso abandonar esta es mi segunda oportunidad ay pi 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 lisa para que de nuevo tendrá el juego vaya brad tranquila pequeña nadie te da daño hijo de puta me acordé y aquí vota el choi lo voto o solo lo guardo ay que largo loco para hacer esas vainas los demonios del pasado él me cabrió bueno no no te estoy diciendo spoilers de gana me pregunta esa vaina loco el yo el yo y según no te haces sentir nada pero nada o sea no no sientes nada ni felicidad ni tristeza como funcionara eso si el cerebro necesita algo para vivir un objetivo un sentimiento alguna pendejada existir por existir supongo que el body es lo que hace que ahora no se haya tirado de un barranco ahí es donde puta lo intento al cabrón es que lo intento es que no se como lo creo man no hay peormente siendo un apocalipsis como rayos crees alguien me acordé de delizate guays bueno mames y donde sacaron eso de veras ahora que me voy a comenzar puta y donde sacaron maquillaje y esas huevas nunca se puede escapar del pasado el pasado siempre te alcanza creo que eso lo dijeron en rango y volvió a donde todo comenzó verga me pregunto supongo que se el man lidiaba con alcohol antes de meterse al joy en la época pasada porque se cabrón estaba traumado de toda su vida a la verga un perro y un travesti ahí travesti a la verga hey si tú esta bestia salvaje no me deja en paz la materia yo mismo pero me lastimé la ingla al subir ayúdame puedes puta es que es un perro cabrón ahí te ves ay amigo no vayas a dejarme colgar puta madre oh my god ahora contra muera protección para la madre mal traducido puedes utilizar este traductor estilo armstrong ejecutar cautela a la verga en inglés es diferente me olvido esos significados ah bueno puños fugaces manotazo doble derechas o derechas a ver papi a la piernas de queso hermano pero trae buscan algo más chistoso chisca y algo así que es piernas de queso esta perro del diablo duratismo bueno papiado subimos de nivel ráfaga de puños ceros revistas que se va a ser un viejo medio de reventado eres bastante malote este es español de españa esto no es latinoamerica voy a seguir quejándose que me muera cabrones debo admitir que los tienes bien puestos quizás previeras enfrentarte a una experiencia realmente dolorosa que dices a ver si jugué el modo normal de igual manera se me murieron cojudos así que la experiencia más realista de lista sería el modo painful así que démosle si ya 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 mal hora está el culo pero bueno en fin te habré ayudado pero bueno me lastimé la entrepierna eso que tiene que ver güey tú no tienes cosa huevada no te defiendes hijo soy Terry guía pero me llaman el señor del tutorial recorro el mundo y dejo pistas para guiar a la gente soy genial y la gente me adora espera te veo algo perdido tan solo como soy buena gente voy a acompañarte no se hable más a ver y si me tiro güey ay si el globo me salva la vida no se me acuerdo a ver esto como era botellas 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 si 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 güey si si me acuerdo si me acuerdo todavía ay hijo de su madre ya me acordé los puntos de guardado se explotan no es cierto la madre si güey si me acuerdo ay eso eso si bueno bueno es que no me acuerdo todavía también es un galanazo el terry uy no me he dado cuenta de los ah la verdad descansar siempre que puedes descansar junto a Noguera tu grupo ese recuerdo si me acuerdo si me acuerdo ay si 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 a ver durmamos me gustaba más el clásico loco ay puta madre a la verdad si le han puesto efectitos por así decirlo puta madre ya se murió ya lo saben Brad se la llevaron venga ese petateó loco perdón amigo tengo un asunto que arreglar a solas que sucedió no te lo puedo contar vamos amigo es algo serio no se llevaron a alguien importante debo encontrar a esa persona no puedo contarte mucho más a rayos esto no me gusta amigo creo que alguien te tendrá que proteger pues no si yo iré contigo además soy un guerrero muy fuerte si es el chiste de que me acompañe otra vez jaja se quise quise otra vez se acompañaba a la verga así todo muerto rick lapa y cachete tan malo ay de chique está muerto como era aguanta así mucho dolor como 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 objetos tele vacío cuchillo oxidado duras dos claves habilidades rafa de puños luego ese un clásico de los hamström listo de rica mielas que hace ofrece un cantico entusiasta eso que güey eso a mí que me sirve y cómo dijo he estado como así he estado normal diría ok un hombre solitario que pone todo el corazón en sus pistas sería muy útil si no fuera tan débil una vez que se ponga así todo insano ahí sí vamos a estar está bien que me lo secuestren pipi puta nunca lo pude encontrar en el anterior partida a ver no debe valer tanta verga dijo asesina misteriosa ahí sí una que una rica asesina ahí sí creo que es la asesina tiene algo en la mano coca cola like ese hue loco hijo de su madre casi mi cerebro dijo aquí hay un hue caso te vas a matar otra asesina misteriosa me he olvidado si me morí como pendejo ahí ahorita se me van a sacar la puta sal de aquí quiero a esa perra para mí solo me gusta esas wow parecen efectos de powerpoint pero si mejoraron algo como era huevo ese no pues qué hace este pendejo o sea que cubra o qué está mucho daño les he hecho hermano cuida dios voy a ver qué hace esta habilidad loco no vamos a decir me he curado a mí llanto joder es que lo tienen el color de piel no es cierto precisión precisión aaaah esto era que me indiquen la precisión se reduce son un grande dios que a mí porra que esté llorando wey ahí denle nomás lo malo de ataque no sirve de nada supongo que le voy a dejar que se proteja supongo que falló crítico el diablo este viejo salmón se irá arriba abajo esta noche joder de puta seis revistas ya hay money dijo ya hay money para la plata estoy hecho polvo dice eso fue difícil aguantaste muy bien pero a partir de aquí todo será más difícil trampas sin fin monstruos política del karate homicidios vehiculares a veces hasta los mejores amigos pueden morir si me acuerdo pero parece un poquito pareces un poquito masoquista estarás bien amigo lo sé yo lo hago para ver las cinemáticas ocultas no crees que estoy como pendejo aquí vámonos no está muerto no hay algo oculto no la verdad brad mirándote fijo por dos aras xxc este creo que estaba vivo no no puedo creer lo que chica más horrorosa que es eso que es eso ni vi que encontré está está papiado ya pues ni para qué revisarlo hey aún sigo vivo imbécil acércate y te daré una paliza estás violado hermano que jodes yo porque tienes experiencia cabrón te voy a papiar si es portichón caíste en mi trampa si güey que me vas a agarrar con tus intestinos salidos supongo a rayos xxx afrenta verbal puta madre traducción de a ver loco uy me hubiera caído yo ay es que por la plata como no lo hace por la plata ni como dijo solo si me voy a dejar 90 de vida 50 50 revistas y ya me acuerdo que me valía verga coger tantas revistas porque bueno no me importa no tengo aguante hijo de puta es que va a ser artísima vida se va a poner pues en modo difícil porque esto va a ser difícil el diablo loco muchachos me voy a quedar aquí bloquearé la entrada ustedes traten de averiguar si la chica estuvo por la zona si jefe pinpollos errantes vamos allá sabre ay si te vi güey si te vi pero creo que vale no vale la pena agarrarlo estás bromeando calvito acaso te crees capaz de lidiar con la situación te haré una demostración no ilegal ilegal al estilo amström cabrón a ver papeo y afrenta la verdad no sé para qué chichis eso p*** vierga ay 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 mami sur pechiturri haz algo pero loco y ahí empezamos duro hija de la verga si se aguanto, si aguanto yo pero el Terry va a valer verga así que no, no, no hijo de puta, no se muere la puta listo, hijas chucha, madre a ver, pues cabrón puta, fallo me cago en todo con suerte ya habrá muerto y podré verle en el infierno ocho revistitas a ver, se desvaneció hay un pendejo ahí abajo encontrarás algo de cecina animal doméstica hoy loco que dice bueno tú ganas como eres un seguidor tan leal te voy a dar una pista increíble ya aquí cerca hay una cueva que conduce el mayor tesoro del mundo a ver a ver a ver a ver a ver a ver verga la música está buena puta acá se me sale el corazón hermano por una botella antes de decir unos pero a la botella no, no pues hay como seguir por allá ojazo se viene el tesoro a la verga yo me decía que me mentí el cabrón de Terry ojazo ojazo se te va a abrir el culo dijo imagínate que sea lo que espero que es el diablo que verga conseguiste el libro tutorial de Terry accede a él desde el menú desde objetos claves creo que esto es insútil oh cielos increíble este tesoro estaba buscando a todo el mundo y no sería quita 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 si esto es muy emocionante yo creo que estás muy emocionado ya ya wey ya sí sí por ejemplo que es PT cuánto daño hace un golpe crítico qué significa estar genial existen los hombres peces encontrarás mis detalles mis respuestas detalladas a todo eh puta madre aquí se dio aquí no hay nada más no desde el menú aquí he puesto opciones habilidades esos objetos ay dios mío qué lindo sí 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 güey bueno esto sí es loco qué me interesa saber creo que solo los efectos de estado loco temor paraliza esto si me acuerdo cautela esto que hace hace que sea más difícil protegerse ya que reduce ligeramente la defensa extrañeza es más difícil luchar ya que reduce la defensa y el ataque aturdimiento te aturde puta madre le han todo dificultad de visión y reduce la precisión cólera más fácil asestar golpes críticos furia si te enfureces te pasará distinguir entre amigos y enemigos por lo que empezarás a atacar al azar dicho esto nunca le pegas borrache a ver si es todo esto más fácil asestar golpes críticos a la ver quieres quieres el arma de la pisa en tu grupo en donde varias en el light para vestirte con pt también pueden obtener aumento de pt para emborracharse oh página siguiente no mames se ve hartísimo loco ya ya si 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 lo básico dijo hit 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 ¿Qué es lo que está pasando? No tengo tiempo, dijo. Bueno, gastamos ya la verga. Está chorreando la huasajera ese man. Está muerto, se había un casco. ¡Ah, la verga! No sé si viste daños graves. Puta madre. Así este caro. No hay maestro como el tiempo. Por desgracia mata a todos sus alumnos. Ahora, yo pensé que esa perna era una especie de perro. Es una cosa que es un puto bambiloc, un ciervo. Hola, hijos de puta. Hola, hijos. Nuestros caminos vuelven a cruzarse. ¿Recuerdas lo bien que lo pasábamos de pequeños? Ay, qué tiempos. El corazón me palpita como una papa frita. Hasta se me puso la piel de gallina. A cualquier otro lo destriparía y me quedaría con todas sus cosas. Pero, me caes bien, Brad. Vamos a hacer una cosa. Te doy a elegir la vida de tu amigo de amarillo o todo lo que lleves encima. Piénsalo bien. ¿Qué prefieres entregarnos? Puta madre. Es que te rivalé. Verga, loco. Estoy moro pein. Fuera puta, no sé. A ver, un compañero creo que es más importante por lo que recupera vida. Ya, digamos que las cosas. Buah, qué aburrido. Bueno, sáquenle todo. Por lo visto, hay una chica suelta por ahí. Lo pienso y hasta él me palpita en hojas. Vámonos. Ya, güey, ya, ya. Me quedé pobre como en la vida real. Levántate, cabrón. Mi cabeza. Amigo, este se echó mierda. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasó? Nos pasó un camión por encima. Fueron unos viejos amigos, pero ya está todo arreglado. Puff, primero mi lesión y ahora esto. Me traes mala suerte, amigo. Sí, güey, sí. ¿Qué le vamos a hacer a la bebé? Bueno, tú tranquilo, no te preocupes. Me gusta ir contigo. Sí, sí. ¡Sí! Recordar cosas hace que se pierde un poquito la experiencia, pero... Es que no tiene sentido. ¿Por qué explotó, güey? ¿Por qué explotó? ¿Por qué explotó? ¿Por qué explotó? ¿Por qué explotó? Ah, hay que irle. A ver, en esa piedra... No hay nada. Supongo que... Un rato poder subir ahí, no, no sé. A ver, güey. A ver, a ver. Me parece que se avecina una tormenta. ¿Te podría dar un poco de sopa si tienes alguna botella? No, valgo, verga. Yo no tengo nada. Sí, tomar, eso puede chamar. ¡Ay, ma! ¡Ah, labre! ¡Qué rayos! ¡Tam! Verga, me iba a subir, hijo de... Ya, pues... Ya valió verga, loco. Ataque sorpresa, DDA. DDA, hermano, porque... Ni modo. Hijo, más que ni tiene el cabrón. No te mueras, ¿verdad? D, D, A. ¡Ya! A todo el sentimiento, ahorita sí, aprovechemos, aprovechemos. El Armstrong. Pistos. Puta, vale, verga, se va. Se le quité el aturdimiento, ni modo. Puta, es que estoy en las últimas, pero... Este, D, D, A. Viste, hijo de puta. Eh, hartísima vida, le bajó que a vestir. T, D, A. Tur, texino, vali, verga. ¡Ah, sí, sí, sí! Mis intestinos están hechos un desastre. Imagina los míos. Oíse Terry de verga, que no se recarra con nada. Bueno, ya, ya, da igual. Me iba a morir, si es que no... Si es que no hacía nada, déjame. Va. Listo. Dejame ver si cojo unas botellas para cubrirme. Estoy en la verga. Ah, la verga, una gallina. A ver, este güey, ¿qué dice? Márchate. Llévate tu puerca, agarra otra parte. No quiero nada que ver. Tranquilo, güey. Ah, cierto, parece que es una gallina. Puta madre. Me distraje mirando a mi perro que está por acá. Es que es la misma, a verga, hermano. Ay, ¿cuál de puta? Ah, ya se murió. ¿Ves las calaveras rojas? El ejército de Rando estuvo aquí. Una mierda. La única gasolina de kilómetros está ahí dentro. Como rayos voy a preparar bombas e incendiar esas, sí. O sea, güey. Para ver, digamos, que hay por acá. No, mejor no. Ya, ahora. Ahora. Ay, qué bruto que soy. Sí, güey. Dormamos a la verga. Y me van a... Ah, ¿sigues vivo, güey? ¿sigues vivo? Te pago todo eso, güey. Sí, tú es vivo. Otra vez te moriste a la verga. Déjame ver qué chucha había más allá. Es que ya gasté el guardado. Es lo que me quedaría. Soy pendejo, loco. Uy, se manqué. Estás bien, amigo. No, mames, no lo ves que está. Te pusiste sensible, socio. Eh, no, era por preguntar. Ya se murió mi Donald Trump. Ahora cierro los ojos. Buenas noches, Solite. Eh, adiós. Lucas estiró la pata, ma. No sé qué vino eso. En fin, han pasado unos tipos comentando unas cosas sobre una chica. Un calvo de rosa y una cara, y un cara de pito de verde cortaron el puente. Ah, ese cabrón, ¿no es cierto? Estaban cagados de miedo. Nada aptos para el combate. La gente enfureció y empezó a irse. De pronto, tres tipos con una melena impresionante encontraron a la chica. Por lo visto, estaban en ese camión. Qué locura, eh. Imitaron a todo el mundo a su club en la vieja fábrica. Yo no quise ir. La tipa era horrible. No, mames, ¿qué hiciste de Woody? Hola, bro, ve. Ahí está. Puta, tres huecas que hay por acá. Dejen revisar algo antes. Aquí me tengo que bajar vida si yo no quiero. No juegues con Fuegos Fueros, Tommy. Por cierto, ¿de dónde lo saca ese campeón? Dáselos a... Ay, mierda. ¿Qué quieres? Nada, supongo. No pareces muy útil. Este es mi orfanato. Todos estos niños han sido abandonados. Me encargo de ellos porque alguien tiene que hacerlo. Porque... Ah, Tommy. Jaja, mira lo que hiciste. Tranqui, campeón. Ahora lo pagamos. ¿Qué pasa si ese balde de agua? Esto no es un balde, nomás. Puta madre, loco. Ya me acorde. Idiota. Ese balde, no. Ese era balde de gasolina, hijo. No me digas dónde está, hijo de perro. Ey, la verga, puta madre. Corre, corre, corre. O sea, qué vacías se quemaron. No sé, no me acuerdo. Y como, pipi, pipi. Tardaste mucho. Esto es lo segundo más traigo que me ha pasado en la vida. No, te quiero preguntar qué fue lo primero. ¿Hizo qué, güey? Hizo una nueva parte de la trama. Bueno. Primer hueco, metámonos. Secretos escondidos. Ja, ja, ja. X, 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 X. Puta, es que 10. Estás loco. Terry, no sé si vale lo mismo. O sea, es otro pedazo de vida. Andante sí que supongo que me ayuda. Uy, creo que no vale la pena subirse. El mundo tiene salvación. Encuéntrala. Buddy. A ver, se quedan durmiendo. A ver. Ok. Puta, es el chocas, hermano. Es el chocas. Es que literalmente es el chocas, hermano. El chocas. Vamos a ver qué dice. Uy, hola. Me llamo Nere. Tienes delante al mejor historiador de nuestra era. Recabé muchísima información sobre Light y todo lo acontecido. Grandes historias. Te cuento. Me encantaría, diría. Vamos, ponle un poco de emoción. En fin, te cuento igualmente. A ver, a ver. Así todo comenzó con lo que yo llamo el resplandor. Estaba con mi mujer, Dios la tenga en la gloria, tomándose un café de limón. Diría que fue ella quien lo preparó. Dios la tenga en la gloria. O no, quizás lo compró en el súper, no sé. Lo venden en botellas de plástico. Aunque sería una tontería comprar una botella de limón para luego servir el contenido de un vaso, ¿no? Para eso mejor beberlo. No, ya, no. De la misma botella. Aunque claro, hacerte casero también se llevaría su tiempo. Incluso más. Esas son las traiciones. Bueno, bueno. Me guardo esa historia para después. En fin, estoy en la entrada tomándome mi té de limón. En un vaso claro. Jojo. Y de repente, siento como una cosa roda en el cuerpo. Algo no iba bien. Era la primera vez que me sentí algo así en toda mi vida. Te lo juro. Y sabes qué ha pasado, efectivamente. Era la mecedora. La hueija de fruta. Almas se mordía. Miro al suelo y veo que tiene una piedrita de rojo que impide que se mueva. Una piedra en la mecedora. Una locura. Decido que era la hora de acostarme. Ya no soy para experiencias tan fuertes. Jojo. Déjame que... Me meto a la cama y veo a mi mujer. Que Dios la tenga. La puta. Me asomo al pasillo y siento algo muy intenso. ¿Por qué no me habré casado con una mujer? ¿Qué pasa? Será mi cuenta bancaria. Soy esbelto. Hago ejercicio 40 minutos a la semana. Puta. No estás... Y peor que yo. Uy, si es el choque, hermano. ¿Acaso no basta? Mi vecino entra. Entonces Tom Tenedor era muy bajo. Y su mujer Karen Tenedor Plato. Esa era una mujer. Ese chiste se perdió, ¿no es cierto? Sí, una mujer de esas. La tiba estaba mucho más buena que mi señora. No le daría un seis o por ahí. Pero mi mujer del cuatro no pasaba. Es que la chica... No, Marcia, wey. No, eh. Estás mala ahí. Bueno, no importa. Que sea Karen con ese. En fin. El bicho de mi mujer. Dios la teta, Mar. Deja que su lamparita enseñe a mí porque quiere leer un libro. Otra novela romántica. De esas, por favor. Eso ya me parece. Como si no hubiera... Ah, Dios mío. Ah, wey. Su lamparita. Eso me hubiera... Poco a poco. De pronto un gran resplandor me despertó. Ah, bueno. Sí, es interesante. Y esa es la... Hijo de su puta mal. Pensé que sí era la otra historia, loco. Ya, wey. Ya. Es obvio que por tu lenguaje corporal no quieres macharte en realidad. Si quieres, te cuento triste. Será que las gallinas ponen... Yo qué sé, wey. Tengo gallinas. Lo que te quiero decir. Sí, wey. Lo que sé. Ya me voy a hacer un huevo frito, loco, wey. Puré de papas. Sí, es rico el puré de papas. Tortilla de papas especialmente. Sí que me fui a ver en... Una vez todos reunidos. No sé, es que ahora me viene la cosa del idiota de la cara de papas. Hermano, qué pedo. ¿Por qué se casan con GTA Sivs? Entonces, ok. Pues ya estaba por allí con su mujer. Ya, pues es... Ay, que es el descarado. Como soy, tuve unas palabritas con mi mujer. Que Dios la tenga santa. Lo que es que la cara me batía con la sala de papas. Que jaja de puta, el hija. Ya, wey. Ya, ya. Ya me puedo suicidar mejor. Ay, por fin, hermano. No me estarás diciendo, ¿verdad? En fin. No. No. Me ocurrió. ¿Qué fue aquel can estallido? ¿Qué hacemos? Ah, esto sí. Hasta el ciclo de la noche, el día es curioso. Algunos días duran eones y las noches escasean. Estas nubes, qué raro todo. ¿Qué le pasó a nuestra tierra? Bueno, ya no me cae. Ya me cae. Yo no quiero aburrirte. Una vez fui al médico. Hijo de puta, eso sí era interesante. Te quería ver que si decías algo diferente, hijo de puta. En la sala de espera, tú en la revista. Ah, chico joven. Ah, bueno. ¿Qué pedo, wey? Este venido está viendo Femboys. Ah, chico. Puta puta, a veces, hermano. ¿Qué pedo? Ah, qué bueno. Ya, cabrón. Déjate de vergas, ya. Déjate de cosas. Enormes. Sí, wey, ya. Sí, sí, ya, ya, wey. Yo también tengo un pana que sí, sí, sí. También está de acuerdo contigo. Desde el techo, yo les doy con la mirada. Desde el techo, yo les doy con la mirada. Fue como si el mismo día se ocultara atrás de sus ojos. Me puse nervioso y empecé a mirar hacia abajo para no molestarse. Cuéntame una cosa. Tenía puestas dos calcetas distintas. Esta madre, yo también me he pasado de verga, sí. Yo me las puse al revés una vez. Ay, Dios, qué acelerado estoy con todos estos intercambios. Es decir, brother, eres un poco... Sí, gata, tu puta, man. Qué de contento. Ah, bueno, gracias. Ah, no hay engajita, man. Qué pedo, Jessy. Ve, botellitas. Pipiri, piripiri, pi, 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 pi. A ver, un bar. Más adelante está Villa Aurora. ¿Por qué no te tomas algo? Hablemos nomás. Ay, ay, ay. Sí, 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 güey. Sí, 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 sí. Tú qué, güey, a mí mi redes de verdad no me gusta mucho. Solo quiero un trago bien fuerte y recordar viejos tiempos. Cuánto tengo, no me jodas. Puta me falta. Piri. Hijo de la verga. Encárgate tú. Hijo de puta de asusto. Qué pedo, loco. Y hoy sí le está mandado duro. Ah, a la verga. Un poncho de cuero, hojazo. A ver, equipo. Qué buen luchito. A ver, esa piedra no tiene algo, no. Bar, otro bar por ahí, a ver. Este güey, ¿qué? Escucha, amigo, tengo un montón de revistas con tu nombre. Tú trae a mí una botella de licor y arreglamos. Yo buscaría yo, pero ya no estoy para esas cosas. Claro, loco. A ver, ese güey, con cara de Mickey Mouse. La gente cree que ese chica es un regalo del cielo. Se equivoca, nos va a destrozar a todos. Uy, este sabe, este tiene cerebro, puta, la verdad. Sí, sí, sí ha pensado, hijo. Sí, sí, sí. Lárgate, dice. No le hagas caso. Es un poco idiota. Mira, güey, el cabeza de topo, a ver, es ese Pokémon que no me acuerdo el nombre. Ah, sí me olvidé de preguntar. Yo te digo una cosa. Ahora que el mundo se acabó, yo soy más feliz que mi mujer. Y mis hijos no estén también ahí. Se casan hijos de botellas y ni les gusta. A ver, no tengo más botellas ya. Hace un... A ver. Ve. Qué lindo, hijo. A ver, güey, a ver, sigue, bravo, a ver, sigue, bravo. A la verga. Aquí, aquí, aquí. Qué locura, estoy alucinado. Bueno, toma esto. Una botella de Pokémon. ¿Cuál es tu problema? A mí hiciste daño. Era de lanzarme otra vez para ver qué pasó. Güey. Es él, güey, es él. Lo vi, él, hízate guay. Está bien, a ver, a ver. Hola, compadre. Te gustaría invertir en producto estrella de Revenant. Te sorprenderá. Puto, es que no sé, loco. Puede ser una ofertón. Puede ser una cagada, a ver. Ah, bueno. Qué bueno que ni he tenido revistas. Qué pedo y esto. Qué hijo de hijos de estroleo. Es que no tengo revistas. Es lo malo. Déjame ver, pues, qué dice. Poncho húmedo. No me sirve tanto. Necesito armas, cosas así como... Cosas que compré también. Qué pedo, güey. Ya se acabó la sopa. Sí, 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 loco. A ver, van desde aquí, gente. Voy a dejarla. A la próxima volvemos. Para explorar bien esta verga. Bye, bye. Bye. ¡Ah!